¿Qué pasó con tu compa que cruzaste junto con él? Mira compadre, les voy a contar la historia, ahí les va Después que cruzamos nos entregaron a cada uno con sus familiares Pero como somos del mismo pueblo, el muchacho y yo Entonces siempre tenemos ese contacto Vivimos en la misma ciudad aquí en San Diego, California Y siempre mantuvimos ese contacto un poco de lejos Porque yo me puse a trabajar en la construcción y esto y lo otro Y el morro si tuvo la chance de que se puso a estudiar en la escuela Sus familiares si lo apoyaron para que estudiara Y se graduó del high school y todo Aprendió bien inglés de la escuela, tuvo buenas amistades y la chingada Yo lo aprendí de la forma de calle digamos Aquí por aquí para allá picándole Eventualmente lo aprendí también El muchacho creo que tuvo unos trompiezos al igual que yo Tuvimos, básicamente nuestra juventud fue en este país Y cometimos varios errores Que gracias a Dios no pasaron más que errores para aprender Porque hay muchas veces que comete unos errores de chamaco Que te pueden costar una deportación, un encarcelamiento Caer en drogas o cosas como esas Entonces llegamos a tocarle las pelotas al diablo Pero si nos dimos cuenta a tiempo El muchacho ahí anda, tiene una familia Su esposa, hijos Y este, al igual que yo Y ahí la llevamos, poco a poco Ánimo compadres Síganme para más preguntas Y respuestas y todo ese pedo Ánimo Ler motherfucker Finishing Inevitable Inevitable